Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán El secretario de gobierno de Michoacán Jaime Darío Oseguera Méndez Reconoció los avances que ha habido en materia de seguridad Desde que el gobierno federal colabora con el estatal en esta materia Y bueno, hace menos de seis meses todo el mundo estaba amenazado y pagando cuotas En este contexto afirmó que lo que ahora se necesita Es tener condiciones para generar desarrollo económico Asimismo calificó el trabajo del comisionado Alfredo Castillo como positivo El licenciado Castillo será siempre bienvenido en función de la gran aportación que ha tenido Para el estado de Michoacán y porque representa la federación y somos una federación Sobre las distintas manifestaciones sociales y bloqueos que se han emprendido por diversas causas Recordó que es momento de la unidad y de privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias Informo para Cuasar TV, Fátima Miranda